¡Aplausos! ¡Vaya grabación! Que yo le invito a que formen parte de esta gran solución En este modelo encontrarás Tu identidad y así podrás romperar ¡Legres, aplausos! Con ciudades de valores, poderes Con ciudades de valores, poderes Para todo lo que has tomado Desarrojarás tu potencial humano Para poder Alcanzar Y prosperar ¡Vaya grabación! ¡Vaya grabación! ¡Ko de su idea! ¡Ko de su manera! ¿Dónde quieres llegar? Para que huelguen y pon atención Pues en este modelo encontrarás ¡La solución! ¡Vaya grabación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!